Ahora en C5N nos llama con urgencia Bernardo Maniago, sigue prófugo el asesino de la peluquería, lo mató y se escapó por una ventana, el crimen de Recoleta nos llama con urgencia nuestro compañero Bernardo. Buen día, sumate a la mañana. Buen día, sigue prófugo Abel Guzmán de 43 años, quien es el asesino justamente de su compañero de trabajo, Germán Medina de 33. Había una relación tirante entre ambos de acuerdo a lo que reconstruye, tanto la hermana de la víctima como el resto de los compañeros de trabajo. Aparentemente los dos eran coloristas, había algunos celos por los clientes, quién tenía más clientes, cómo hacían los tratamientos, cómo atendían a la gente. Había uno que es el agresor, que hacía 7 años que trabajaba en el lugar, y el otro, la víctima, hacía un año. Lo que no esperaban, sobre todo el dueño, que se llama Facundo Verdini, el dueño, no esperaba es que sacara un arma de la última hora alrededor de las 20, cuando el local ya estaba cerrado, y que matara de un disparo y de total sangre fría a su compañero de trabajo. Había premeditado la acción, porque había cerrado la puerta con llave, tanto es así que en el momento de salir le dijo a los compañeros que le abrieran la ventana porque no encontraban, o no aparecía, o tenían en sus ropas o en el bolso la llave para poder salir de la peluquería. Los compañeros obviamente están shockeados por esta determinación que tomó, no sabían que portaba un arma de fuego, no sabían que sabía usar, que tenía conocimientos para usar un arma de fuego y eventualmente dispararla, y no se imaginaban este desenlace. Sí lo habían notado un poco raro, sobre todo en la última jornada, había aparecido con el pelo rapado, se había sentado en los últimos momentos cuando estaban distendiéndose, después de haber cerrado el local y compartiendo alguna bebida, lo notaron como con la mirada perdida. Bueno, y el resto es lo que se ve en las imágenes cuando se para, amenaza a los compañeros, les pide que se aparten y mata de un disparo a la víctima que aparentemente no creyó que iba a llegar a tanto, es decir, que iba a efectuar un disparo, al final lo iba a terminar matando, pensó que no iba a pasar de una amenaza. En un ratito más, el padre de Verdini, el padre de Facundo Verdini, el dueño del local, va a venir con un cerrajero para poder abrir la puerta, porque como les decía, quedó la puerta cerrada con llave, como consecuencia de que la llave se la llevó el asesino y probablemente tengamos oportunidad también de hablar con el abogado. La verdad es que tanto los clientes del barrio, es una peluquería que hace varios años que está en el lugar, como los compañeros, como decíamos, están totalmente sorprendidos, están choqueados como consecuencia del crimen ocurrido a última hora de ayer, cuando, como decíamos, también la peluquería estaba a punto de, ya había cerrado, estaban a punto de retirarse. Bernie, ¿qué tal? Buen día. Lo sumamos a Diego Gabrieles. Si te parece, Diego, ¿qué otra información hay a esta hora del día de este caso que es extremadamente conmocionante? Fueron a buscarlo al asesino a su domicilio. Bueno, saben su domicilio, tenían rápidamente su identidad, este hombre que asesinó a sangre fría con total y absoluta premeditación y conocimiento del uso de un arma de fuego. Eso es lo que queda claro en la primera fase de la investigación que buscó determinar el lugar hacia donde escapó este hombre. Lo fueron a buscar a su casa de Merlo, de la calle Agrelo, donde no estaba, y a esta hora todavía lo buscan intensamente. ¿Qué buscan o qué intentan determinar? ¿Cuál es su círculo más íntimo? El móvil, el móvil según las testimoniales que aportaron los testigos, porque en las imágenes queda claro, hay otras dos personas que fueron asistentes al momento del asesinato, hablan de la cuestión profesional. La cuestión profesional que se volvió personal, en la medida de que la víctima, hacía muy poco, como contaba recién Bernardo, trabajaba en esa peluquería y había ganado algún nivel de preeminencia respecto de sus compañeros, por su forma de ser, por su forma de trabajar, y esto no le habría gustado al asesino. Por supuesto, esto no es condición para matar a nadie, pero lo que intentan determinar es por dónde va el móvil. Ahora, el móvil, a la hora de la imputación, no importa. ¿Está claro quién mató? No importa el por qué, lo que no está claro es dónde está el asesino. ¿Declararon sus compañeros ya? Sí, dieron testimonial rápidamente cuando llegó el personal policial. Cuando llega la policía, todavía agonizaba la víctima. Este peluquero que recibió este disparo certero en la cabeza. O sea, presten atención a la forma en la que dispara. Es un hombre que tiene conocimiento del uso de armas de fuego, que la puntería no es una cuestión menor. Miren, los investigadores, lo primero que analizan al momento de ver a un asesino de esta manera, o que ataca de esta manera, analizan diversas cuestiones. Primero, la forma en la que hace el disparo. Sabe a quién le quiere tirar, sabe dónde le quiere tirar, y realiza un solo disparo. Las víctimas, ¿por qué se quedan indemnes? Porque eso es lo que también llama la atención. Ninguno creyó que era un arma de verdad. Claro. Ninguno supuso que se trataba de un arma de fuego. Aún cuando la martilló, ¿eh? Aún cuando jaló de la corredera para poner una bala en la recarga. Y lo que está descartado es que haya sido en defensa propia. No recibió ningún tipo de ataque por parte de sus compañeros. No recibió ningún tipo de amenaza con armas, porque está todo registrado, y además con los testigos. Recapitulá, Diego, el momento en el que esto ocurre. ¿Cuántas personas había? Porque de allí también, como bien decía Juan, habrá testigos que testifiquen y que aporten información importante sobre este crimen. Lo mató su compañero de laburo. Lo mató en el lugar, además de trabajo. Había otras tres personas. Es muy habitual, y lo era en esta peluquería, que después del cierre se queden a tomar algo. Pasan en casi todas las peluquerías. Se juntan a tomar algo, charlan respecto a lo que fue el día de trabajo para distender un poco. No es extraña la reunión. Lo que sí resulta extraño es el comportamiento de este hombre. Recién Bernardo aportaba algo respecto de ello. Que se había rapado, que empezaba a demostrar comportamientos extraños. Ahora, nadie imaginó nunca que podía tener la intención de matar a uno de sus compañeros con esa cantidad de testigos. Eso también habla del plano misilio. Y la frialdad, ¿no? Porque desde que saca el arma y la muestra hasta que produce el disparo, sucede un tiempo, digamos, considerable. De hecho, como veíamos en imágenes y como vos explicabas recién, uno ve que saca el arma y no es que los compañeros hacen un gesto de sorpresa o algo. Bueno, igual te puede shockear, Juan, ¿no? No, claro, por eso. Pero digo, pasa un rato, tampoco un rato de 20 minutos, pero sí desde que saca el arma hasta que efectivamente efectúa el disparo, hay un tiempo considerable. Cuando Abel Guzmán se para de la escena a los testigos, saca el arma, jala de la corredera, Germán, la víctima, no se inmusta. Claro. Esto es pura y exclusivamente responsabilidad del descreimiento de que se trataba de un arma de fuego real con capacidad de ser disparada. Pero, perdón, ¿no podés entrar en shock? O sea, a mí me pasa eso. En el medio del contexto de trabajo, con un compañero, no sé si tengo capacidad para reaccionar. Vos decís, ¿qué haría otra persona? ¿Escaparse? ¿Tirarse al piso? Es cierto, y habría que estar dentro de la mente de la víctima. Pero cuando vos analizás el comportamiento del resto de sus compañeros, es coincidente con que ninguno creyó, de hecho, en lo que han declarado, ninguno creyó que se trataba de un hecho que los pusiera en riesgo realmente. Por eso, la escena tan extraña, en la que una persona saca un arma de fuego y nadie se inmuta, mucho menos la víctima. Que había algunas diferencias entre los dos, sí. Pero no eran diferencias tal como para que ni siquiera pudieran compartir un rato después del cierre. De hecho, no pasaba nada hasta que pasó esta escena que es tan cruda y tan dura de reiterar y que llama tanto la atención respecto de la actitud de cada uno de los asistentes. Débora, vos vivís por la zona, ¿no? En la esquina. En la esquina, mirá. Te juro, estoy helada porque cuando escuchaba que hablaban, el nombre, por supuesto, me llamó la atención, pero empecé a prestar atención a... Uno tiene la vida por otro lado, capaz que no está pendiente de la tele todo el tiempo. Entonces, cuando recién empecé, le pregunté la dirección, le dije, escúchame, yo conozco a esa gente. No era clienta, pero paso absolutamente todos los días de mi vida, una o dos veces por la puerta. O sea, es una peluquería conocida de la zona. Re contra conocida, te digo más. Es una de las peluquerías que tiene... Es una zona de muchas peluquerías. Hay muchas peluquerías por esa zona. Mucho tránsito de gente. De hecho, da la calle. La ventana da la calle. Las dos ventanas principales da la calle. Mi hija suele asomarse y saludar porque le gusta ver cómo peinan. Es algo que me... Por eso acabo de estar en shock. Es decir, que te choquea vos también. Sí, porque es en la esquina literal de mi casa y gente que veo absolutamente todos los días de mi vida. O sea, pasás por ahí y saludás porque ya te ves, no de charlar, pero te ves de conocer. Sí, sí. Pasás y decís buen día. Porque la ventana por lo general está abierta. Bueno, imaginate en este momento la reacción de muchas mujeres, creo que atiende principalmente mujeres, ¿no? Que están viendo lo que ocurrió y frecuentemente concurren allí y son atendidas por el asesino, son atendidas por el fallecido. Hay mucha, mucha conmoción. Es un caso además poco, a ver, frecuente y menos en Capital Federal, ¿no? Es una zona recontra... Chicos, es a una cuadra y media del Alto Palermo, para que tengan una idea de la zona transitada. Ahora, Diego, ¿cómo es posible que se haya fugado y lleve 14 horas pro fugo todavía? Sí, con pocos elementos. Justamente teniendo en cuenta... Con muy pocos elementos. Para... La zona, la cantidad de cámaras que hay y demás. Sí, no, han relevado las cámaras, es lo primero que hicieron. La policía tiene un trayecto por el cual escapó. Por supuesto, siempre, atención, es importante que lo que se conozca esté algunas horas detrás de lo que la investigación tiene como avance. Porque si fuera de otra manera, ningún prófugo terminaría detenido. La policía y los investigadores tienen una dirección, por lo menos, hacia la cual escapó. Y tienen algunos elementos que dan a entender la posibilidad de que va a ser detenido en las próximas horas. Por varias cuestiones. Porque es una zona muy monitoreada, porque las cámaras que se encuentran en ese lugar, las privadas y las públicas, han registrado desde el momento de la fuga. Dame un segundito, porque hay una información de último momento. Ahora en C5N, este es el rostro del asesino de la peluquería que mató de un disparo a su compañero. Este hombre que están viendo en imágenes, es el hombre más buscado, que hace 14 horas se encuentra prófugo de la justicia, tras asesinar a su compañero de trabajo. Estamos hablando del crimen de la peluquería en Recoleta. Regresamos al móvil de C5N en vivo, desde la peluquería, en Recoleta con Bernardo Maniago. Bernardo, ¿qué información hay hasta ahora? Sí. Bueno, lo que sabemos es, como adelantábamos recién, que en un ratito más va a venir el padre de Facundo Verdini, el padre del dueño de la peluquería. Verdini vive en zona oeste. Pidió custodia, pidió custodia porque está realmente muy, pero muy asustado. Tiene miedo de que Guzmán, el asesino, lo venga a matar. Entonces pidió custodia, por lo menos hasta que la situación se aclara, hasta que se termine el salido del país, o hasta que lo detengan. Van a venir a abrir la peluquería, que quedó cerrada con llave, la puerta quedó cerrada con llave, porque la llave se la llevó justamente el asesino, y eso es lo que estamos aguardando en este lugar. Vamos a tener oportunidad de preguntarle al padre, bueno, a ver en principio, qué es lo que le comentó su hijo. Algo sabemos, dijo que efectivamente había una relación tirante entre ambos, que había una suerte de celos profesionales, pero que nada, se hacía pensar de que Guzmán iba a matar a su compañero de trabajo, ¿no? Y a ver qué otro elemento puede aportar de lo que le haya comentado su hijo sobre esa misma relación conflictiva. Lo que sabemos, es como lo señalábamos recién, es que había uno de ellos, el asesino, que hacía varios años que trabajaba en el local, el otro era nuevo, hacía un año, la víctima era nueva en el local, y que había celos por los clientes, es decir, aparentemente por cómo se distribuían los clientes, y por la relevancia que había ganado la víctima en este año que llevaba trabajando en el lugar. Ahora, si uno repasa las imágenes del video, la víctima nunca cree de que efectivamente le van a disparar, cree que en realidad es una especie de show, de puesta en escena, que está haciendo el asesino para asustarlo, no espera de ninguna manera que le disparen, bueno, lamentablemente no fue así. Bernardo, por supuesto que tenemos la información que está transcurriendo allí, en esa peluquería donde se cometió este crimen, este atroz crimen de un compañero que sacó un arma y le disparó a otro y lo asesinó y se fugó directamente, se escapó por la ventana. ¿Nos das un minutito? Porque acá estamos con Diego Gabriel, que sé que tiene información para armar, para que tomemos dimensión, una especie de identikit, de características, algo mencionaba Bernardo, de quién es el asesino, a partir de la información que pudiste recabar y a partir de los compañeros de trabajo que han brindado algunos elementos, como por ejemplo, que en el último tiempo, algo mencionaba también Bernardo desde allí, se lo veía con algunas conductas que consideraban raras y extrañas. Cambios de comportamiento, eso es lo que relataron los testigos respecto de este asesino a sangre fría, en los últimos meses, coincidente con la llegada de la víctima, como empleado de esa peluquería. Germán era un joven que rápidamente se hizo notar, que rápidamente comenzó a destacarse por encima de sus compañeros, por su trabajo solamente. De hecho, el propio dueño de la peluquería entendió que era una persona a la que había que darle cierto nivel de relevancia respecto de los trabajos que hacía como profesional de la peluquería y lo que generaba también redes sociales. El dueño es una especie de influencer en lo que tiene que ver con el rubro, también muy ligado a lo mediático, que hacía de la imagen, de su propia imagen, de su imagen como profesional y la de su negocio, una cuestión pública con cierto nivel de preeminencia y cierto nivel de relevancia. Entonces, una personalidad como la de la víctima, como la de Germán, le hacía mucho favor a esa intención de generar mayor nivel de atracción por lo social, por lo mediático. No sé si se entiende a dónde voy. Sí, sí, sí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto no le habría gustado a este asesino que en algún momento él intentó ser todo aquello que la víctima era y no logró ser. Ahora, es un análisis psicológico, hasta psiquiátrico, si se quiere, que nos puede acercar de alguna manera al móvil. Ahora, el móvil no está establecido y tampoco hace al hecho, porque el hecho está claro. Claro. Ahora, Diego, vuelvo a la declaración de los compañeros de trabajo que lamentablemente son los testigos de un episodio muy traumático, ¿no? Digo, asesinó a su compañero de trabajo a sangre fría. Después de cometer el asesinato, amenaza al resto de los compañeros, pues se ve incluso que uno de los compañeros le abre la ventana, entiendo como para que rápidamente se vaya. Claro. Porque la puerta estaba cerrada, él agarra una mochila, si no me equivoco, al asesino y se va por la ventana. Es decir, hubo amenazas al resto de los compañeros o rápidamente les dijo ábrame que me voy. ¿Es un punto clave para entender la mecánica mental del asesino? Que no pueda salir por la puerta, porque según los propios testigos y el propio dueño, las llaves las tenía él. ¿Por qué no escapó por la puerta? Porque una vez que lleva adelante el hecho criminal, se pierde, no sabe qué hacer y ahí todo se vuelve más confuso. Y es por eso que sus propios compañeros, también para resguardarse a sí mismos, le facilitan una forma de escapar. Por eso le abren la ventana, no es que están colaborando. Claro, claro. No hay colaboración. Le abren la ventana para andate porque no sabían... Por miedo. Claro, por miedo, porque no sabían si podía tomar alguna represalia respecto de ellos. De hecho, si miran bien las imágenes, a la joven... Se va, se corre. Claro, el mismo asesino le pide levantate y correte. Nadie suponía que iba a ser lo que efectivamente termina siendo. Pero es una cuestión que los investigadores miran con mucho recelento. Diego... Un inicio del ataque criminal y luego la fuga porque ahí es donde la premeditación se vuelve más confusa y más difusa. Quiero volver al perfil. Estuve haciendo algunas averiguaciones acerca de este hombre que me cuentan era muy conocido en la zona, un colorista de muchísimo prestigio, de mucha notoriedad, bien marcabas, hacía siete años trabajaba en esa peluquería y en este perfil del asesino sí marcan esto que vos recién mencionabas, un cambio de conducta desde hace un año. ¿A qué se refiere ese cambio de conducta? Lo que me cuentan es que lo veían un poco más solitario, un poco más melancólico, mucho más silencioso de lo que había mostrado tiempo atrás. Esto nada hace indicar que de la noche a la mañana se convierta en un asesino, pero sí son comportamientos que consumado el hecho empiezan a remarcar como algo que ha llamado un poco la atención en los últimos tiempos. también algunos mensajes utilizaba mucho las redes sociales y hacía referencia como cualquier trabajador acerca de su trabajo, tenía conversaciones con sus clientas, en esos mensajes se lo ha visto en alguno de los comentarios hablar de traumas, hablar de cierto cansancio general que sentía, quien después terminó siendo el asesino y atención, porque el dueño nos decía Bernardo Maniego tiene miedo que también haya represalias para con él. Pero todas estas definiciones, este perfil, sé que tenés por ahí algún dato más para agregar de quién era este hombre, no pueden relacionarse directamente con los patrones que presenta un criminal, más allá de no tener la mejor relación con este nuevo compañero. faltan elementos. Hay un viejo axioma criminal que habla de que los asesinos generalmente no están vestidos con una capucha ni llevan un arma en la mano caminando de noche por una calle. Hay algo que lo volvió un asesino de un momento al otro. No fue siempre un asesino y hay una cuestión que es íntimamente personal respecto de este hombre que hay algo en lo cual la víctima le detona esa ansia de sangre, esa ansia criminal. Ahora, ¿qué fue? Solamente él lo sabe. Sí, a partir de la luz de los hechos, lo que los compañeros notan es que la llegada de Germán, por supuesto, no es culpa de la víctima, pero es lo que le genera una serie de padecimientos personales al asesino que hacen que se vuelva más hacia adentro, más cerrado, que tenga cambios en su comportamiento, también algunos cambios físicos, pero la culpa no es de la víctima, hay algo en la psique del asesino que la presencia de alguien que tiene otra personalidad, otro nivel de relevancia, otro cariz tal vez profesional, le detona y el asesino con todo ese cúmulo, es casi un análisis psicológico lo que les quiero plantear, enfoca su odio y su ansia criminal hacia esta persona. Ahora, la víctima no es responsable de nada, de hecho, realmente, es en este caso a prestar atención, a tener en cuenta la forma en la que Germán, quien muere asesinado, toma que vaya a sacar un arma, nunca imaginó que tenía ese odio hacia él, porque si no se hubiera defendido. Queda claro en las imágenes eso, sin duda. Ahora, a todo esto, lleva 14 horas prófugo, decías Diego recién, probablemente más temprano que tarde lo termine encontrando a partir de la reconstrucción, por ejemplo, de las cámaras, que te pueden dar un indicio respecto a dónde pudo haber ido, hacia qué dirección y qué contacto tiene, qué familiar. Mirá, yo, en lo que va de la mañana a las 4 o 5 fuentes que sé que están trabajando en este asesinato, lo que les pregunté encontró la misma respuesta, estamos trabajando. Cuando te responden así, es que están cerca. ¿Vos sabés qué? Vamos a tomar contacto en instantes nuevamente con Bernardo Maniago. Está por llegar el dueño de la peluquería y una revolución en todo Recoleta. Acá encontré el textual en una de las publicaciones en redes sociales haciendo una especie de catarsis. Estoy contando esto porque son los elementos que tenemos y que la justicia también cuenta hasta ahora sobre el perfil, sobre algún tipo de indicio, algún comportamiento extraño. sí reiteran que era solitario, que permanecía mucho tiempo en silencio. Repito, esto es el perfil del asesino. En uno de esos posteos él dice vivimos sufriendo, renegando, nos traumamos juntos, somos los traumados, con un cierto dejo de ironía. Somos los traumados en uno de los videos que él publica hace algunos meses el año pasado. Mírame la cara, siempre feliz, le decía a la cara, como para un poco graficar cuál era su forma de comunicarse y estaba realmente en permanente comunicación con sus clientas, quienes respondían, quienes elogiaban el trabajo como colorista. en parte tenía un latiguillo, acá lo estoy buscando, con el que él siempre publicaba que generaba este gancho permanente con las clientas que atendía. A Belizate, A Belizate, ese era el gancho que repetía permanentemente en la utilización de las redes sociales. El asesino que hacía más de siete años, ¿ustedes saben lo que significa estar siete años compartiendo el trabajo con una persona que de la noche a la mañana mata a un compañero delante de todos y está profundo. A ver, Bernardo, si podemos volver a tomar contacto con vos, contanos los últimos movimientos. ¿Llegó el dueño de la peluquería? Sí. Todavía no, el que va a venir es el papá del dueño. Va a venir el papá del dueño con un cerrajero. El dueño está choqueado, no se puede mover a esta hora, realmente, está paralizado, pidió la custodia porque tiene miedo que el asesino de su empleado lo mate a él también y por eso pidió custodia policial va a venir el papá a abrir con un cerrajero la puerta que quedó cerrada porque el asesino se escapó por la ventana. Esta es la ventana del local que está prácticamente pegada a la puerta. Vos ves que está la persiana todavía baja y que hay una pequeña luz por la cual se ve que la hoja de la ventana está abierta. Es decir, quedó de esa manera a partir de que ayer tanto el dueño del local como los otros dos chicos que estaban en el interior pudieron salir. Eso fue lo último que ocurrió cuando fue sacado todavía con vida por personal del SAME para trasladarlo hasta el hospital Fernández. La víctima lo tuvieron que sacar justamente por la ventana. Pero vos saludías recién a las redes sociales algunas de las publicaciones que había hecho el asesino Abel Guzmán en las redes sociales y había una de ellas que decía por ejemplo la peluquería me enseñó que el reflejo del espejo también es el verdugo. Yo tenía esas expresiones un poco misteriosas y con un tono agresivo que solía replicar en las redes sociales. Eso se suma a que los compañeros de trabajo habían dicho de que tenía algunas actitudes raras que se nos notaba por lo menos en los últimos días como ausente se suma a estas cuestiones que estamos mencionando acerca de sus publicaciones en cuanto a la personalidad que él tenía. Por supuesto que como señalábamos también los compañeros de trabajo no dimensionaron el riesgo que esto significaba ni tampoco la carga la carga criminal que tenía el asesino y que finalmente terminó con el crimen de su propio compañero de una manera totalmente a sangre fría como se ve en el video. Esto es lo que está contando Bernardo Maniego desde allí. Hablaste de video Bernardo presten atención a estas imágenes a la manera en la que tenía de comunicarse la víctima quien terminó siendo asesinado brutalmente asesinado por su compañero. Las cosas que se piden mucho bueno ya sea balayage en hombre que son los que tienen el contorno o los baby lights que son un efecto como de que te fuiste a la playa y se te aclaró el pelo como naturalmente en hebras muy bien finitas eso se pide mucho colores que vayan bien de la mano del color natural de la base de cada clienta un tip para mantenerte en tendencia es no irte muy lejos de tus colores naturales y siempre tener un destello que acompañe cerca del contorno de la cara estuve en la tele peiné famosos estuvimos en desfiles la verdad que te abren muchas puertas a trabajar acá la peluquería me enseñó de que el reflejo del espejo también es el verdugo entonces dependiendo de como uno está también te invita a quererte hacer más cosas el estado anímico de cada persona va acompañado también de como se ve como se siente y acá en la peluquería aprendimos de que lo que hacemos con amor también se transmite a la clienta y eso se contagia en un ratito vamos a retomar nuestro contacto con Bernardo Maniago la imagen es muy potente es muy dura está nuestro compañero allí porque va a llegar el padre del dueño ahí a la peluquería bien me decía recién Débora que vive por la zona hay una revolución total no solamente en Recoleta sino dentro del mundo de los peluqueros y de las peluqueras sí, sí, están impactados porque obviamente todos se conocen y repito es una zona de muchas peluquerías entonces por lo general tienen contacto se conocen entonces están como muy impactados es un viste lo que pasó están todos por el whatsapp preguntando algunos se enteraron mirando la tele hay como mucha revolución y además te repito es como muy impactante pasar todos los días de tu vida por la puerta quedarte porque tu hija saluda mira y darte cuenta que en ese lugar pasó lo que pasó es terrible porque es una peluquería sumamente transitada y vos ves permanentemente porque tiene dos ventanas la que estaba Bernardo es una que tiene las persianas bajas pero da a la calle es una peluquería que ves todo el tiempo lo que ya la siento Diego sé que tenés más información que te está llegando en estos momentos en un ratito retomamos el tema porque el asesino se encuentra prófugo de la justicia hace más de 14 horas desastres no 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 entran